Defiende tus colores, defiende tus colores, verde, loca hits, rosa, loca atmósfera, azul, loca relax, rojo, bacala.rg radio, negro, loca extreme, marrón, loca sublime, amarillo, loca feeling, morado, loca intenso, naranja, loca life, defiende tus colores, locafm.com Vaya temoncio este de William Narein, es de ese que se llama If I Could Fall, hemos escuchado un trocito al principio de la entrevista con nuestro isleño de hoy, y vamos a escucharlo enterito, enterito, porque tiene una parada guapísima y tiene una rotura de pista que no te puedes imaginar, ¿eh? Bueno, mensajes que llegan a través de Facebook también, Tango, atrévete con unos minutitos para alguien de los que tenemos más de 40, dice Armando, que somos bastante los que te escuchamos en tus sesiones. Bueno, no sé si he traído hoy algo, pero lo traeré, lo traeré, por supuesto, porque ya sabes que, como me han llamado antes, soy un anticuado, soy un anticuado. Eh, soy Jimmy, siempre lo hago todo desde Facebook, dice de mi chica, eres un crack, te sigo desde hace mucho. Jesús Manuel, respecto a lo que decías antes de la censura informativa, dice Jesús, la información es poder, y el poder es dinero, y el dinero es influencia para obtener información privilegiada, todo es un círculo bastante viciado, te lo dice un informático. No me refería a otra cosa, pero estoy de acuerdo contigo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! LocaFM.com Sonido Brutal Sonido Digital